Lapsus filtra códigos fuentes de Microsoft y Google te deja olvidar tus búsquedas recientes. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 22 de marzo de 2022. El New York Times reportó que Brasil levantó el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram luego de que la Suprema Corte del país le baneara a finales de la semana pasada. El restablecimiento de funciones se logró después de que se hicieran cambios en la misma para combatir la desinformación. Entre dichos cambios está la eliminación de información clasificada, etiquetar publicaciones con información falsa, así como promover fuentes confiables y monitorear los 100 canales más populares de Brasil en esta plataforma. Google confirmó que empezó la implementación de la opción para eliminar los últimos 15 minutos del historial de búsquedas en la aplicación de Google para Android y espera que esté disponible para todos los usuarios en las próximas semanas. Esta función llegó a la versión de Google para iOS en julio pasado. En un comunicado emitido el lunes en la página de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que Rusia estaba explorando el uso de ataques cibernéticos y pidió a las empresas norteamericanas el que aceleren los esfuerzos para asegurar sus accesos digitales. El presidente sugirió que los ataques podrían ser en represalia por las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania por parte de Rusia, basado en reportes recientes. La sesión informativa es una repetición de la iniciativa Shell Sub, o con la guardia puesta, lanzada por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad en febrero pasado. El grupo de hackers Lapsus afirma haber filtrado el código fuente de varios proyectos de Microsoft desde un servidor interno de Azure DevOps, incluyendo el 90% del código fuente de Bing y el 45% del código de Bing Maps y Cortana, en un torrent de 9 GB. Bipin Computer reporta que Lapsus tiene un archivo sin comprimir de 37 GB con proyectos de Microsoft, mientras que la compañía dice estar al tanto de estas declaraciones y están investigando su veracidad y sus efectos. La actualización más reciente de Apple TV eliminó la opción de comprar y rentar películas desde la aplicación de Apple TV en Android TV y Google TV, aunque las compras ya hechas en películas siguen estando disponibles. La aplicación de Apple TV llegó a Google y Android TV el año pasado y ofrece acceso a Apple TV, canales, así como rentas y compras desde iTunes directamente en el dispositivo. Un nuevo mensaje de ¿Cómo ver? Informa que puedes comprar, rentar o suscribirte desde la aplicación de Apple TV en iPhone, iPad y otros dispositivos de transmisión. Esas son las noticias más importantes y ahora pasamos a la discusión, y para eso vamos a retomar un poco la noticia precisamente en donde vemos la declaración del presidente Biden dentro del mismo portal de la Casa Blanca, donde previene precisamente a las empresas de este país de Estados Unidos sobre posibles ataques que puedan provenir de Rusia y les pide que por favor refuercen sus accesos digitales y refuercen todas las medidas de seguridad en caso de que tengan un ciberataque. Esto no es precisamente nuevo, es una medida pertinente y en realidad es algo que se debería estar haciendo de manera constante considerando las distintas invasiones y filtraciones que se han logrado por parte de distintos lugares, no únicamente por actores maliciosos de un país. Recordemos que en este mismo episodio hablamos precisamente acerca de cómo lapsus, los cuales, por cierto, anunciaron hace algunas semanas que tenían distintos blancos, entre ellos Mercado Libre, y resulta que ahora están filtrando información de Microsoft, lo cual no estaba contemplado, al menos según las encuestas que ellos estaban publicando y las cuales se llegaron a publicar en distintos sitios de noticias. Pues bueno, a final de cuentas, el hecho de que tú estás reforzando las medidas de seguridad de tu empresa es una práctica que debe de ser común y tiene que ser una práctica recurrente. Ahora bien, tenemos unos detalles porque hay una liga muy interesante que se las comparto también precisamente en la descripción del episodio, la cual encuentran en el formato, ya sea en MP3 o en el formato en video, y viene del Harvard Business School. Es una nota del 7 de marzo y se hace una revisión precisamente acerca de cómo ha sido el manejo en este caso de ataques por parte de Rusia. Y el título es lo que los ataques de Rusia sobre Ucrania en el entorno digital nos sugieren acerca de los conflictos digitales en el futuro. Es una nota de Stuart Madnick y hace una revisión a nivel histórico precisamente sobre cómo ir evolucionando esto y hace hincapié en cómo a partir del 2013 fue cuando se empezaron a registrar distintos ataques. Se llegaron a suspender servicios de electricidad, incluso cosas un poquito más, más este, cómo decirlo, más, más banales. En el 2016, cuando un montón de cámaras de seguridad fueron disruptivas y no tuvieron acceso precisamente para mandar información a Twitter, Amazon, Spotify, Netflix y otros. Entonces estos servicios fueron disruptivos, así como el del manejo de distintas cámaras de seguridad. En el 2015 tenemos otras otras revisiones precisamente cuando se estaba dando la invasión, el ataque en la península de Crimea y se sospechaba precisamente que distintos hackers rusos lograron eliminar el acceso a la corriente eléctrica para 230 mil usuarios en el oeste de Ucrania. Entonces esto es algo interesante. El medio, el manejo de las medidas, obviamente por parte de seguridad dentro del país de Ucrania y desde los distintos factores ha ido mejorando precisamente gracias a la cantidad de ataques que ellos han estado recibiendo de una manera constante por parte de Rusia. Entonces, por qué tanto interés por parte de los ataques digitales de Rusia dentro de Ucrania? Porque Ucrania en el manejo de infraestructura, porque Ucrania en el manejo de distintos startups y empresas digitales se manejan de una manera muy similar a lo que ocurre en el resto del mundo, en el resto de Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes éxito en uno de estos ataques con los cuales estás invadiendo y logrando sobrepasar la seguridad que tienen en varios de sus sistemas en empresas que estén en este país, es muy probable que el mismo tipo de ataque tenga efectividad en otras regiones. Y esto es muy peligroso y esto es muy importante. Entonces, técnicamente Ucrania servía como un campo de juegos, un campo de pruebas precisamente para los hackers rusos, para los actores maliciosos. Estos actores maliciosos no necesariamente están relacionados con el gobierno de dicho país, pero ha habido ataques registrados que tenían una vinculación directa. Ahora bien, también recordemos que el gobierno ruso no sería la primera vez que ha estado infiltrándose en sistemas de otros países. Ya ha habido registros precisamente sobre cómo estuvieron minando la confianza sobre efectos electorales en Estados Unidos. También es conocimiento público sobre la injerencia que tenía Trump y Putin precisamente en los asuntos entre ellos y cómo había una relación entre los mismos, lo cual pues ayudó en cierto sentido para fortalecer la confianza de Putin. También ahí se ha manejado precisamente que tuvieron algo que ver con el manejo de las elecciones que llevaron al Brexit en Reino Unido. Pero bueno, ha sido un factor muy importante. También incluso a nivel ficción sabemos que parte de las fuerzas más importantes de combate, en este caso en temas de seguridad, pues los hackers rusos es un cliché y en este caso los hackers ucranianos podríamos tal vez catalogarlos como de sombrero negro, los malos, los rusos y los de sombrero blanco, los buenos porque son con los que más nos identificamos. Los ucranianos, gracias a esta gran cantidad de ataques, han logrado desarrollar una gran resiliencia y prepararse precisamente porque pues literalmente incluso meses antes de que se reportara este conflicto aquí mismo llegamos a reportar precisamente cómo tuvieron distintos ataques de DDoS para tratar de tirar los sistemas financieros dentro de la misma Ucrania. No es el único país que tiene una fuerza digital, llamémosle de esta manera muy importante. Recordemos que también en Israel se cuenta no sólo con la presencia de grandes startups, tienen distintos departamentos de investigación muy importantes, de desarrollo muy importantes y de ahí han salido algunos actores no precisamente tan respetables como los que le dieron vida al software Pegasus, que bueno, dentro de principios sí se maneja por parte de los buenos de la historia, depende quién es el bueno en quién crea uno, pero bueno, los cuales precisamente les ofrecía una herramienta para poder monitorar las comunicaciones de actores maliciosos. Entonces vimos un caso y precisamente ayer liberamos una retransmisión, como yo le llamo, de uno de los episodios que tenemos enfocados en Anom y como parte de agencias federales y el gobierno australiano usaron estas herramientas para acabar con grupos criminales. Pero qué pasa cuando estas herramientas caen precisamente en las manos equivocadas? Aquí en México, pues bueno, es de muchos conocido precisamente que el software Pegasus fue utilizado de manera extensiva en un montón de blancos que precisamente se enfocaban en activistas y en periodistas. Para eso tuvimos un episodio especial que lo pueden buscar en el historial que tenemos y entonces es interesante presente cómo se fueron manejando y los que desarrollaron el software de Pegasus, pues venían de fuerzas especiales y tenían la experiencia y el conocimiento en el desarrollo de armas digitales, llamémosle de esa manera, por parte de Israel. Ahora bien, en el manejo precisamente sobre cuál cuál está mejor preparado o cuál de estos países tiene una mayor este digamos que tienen más callo para estos conflictos digitales. Ucrania en este momento, sin lugar a dudas, por qué? Porque ellos han estado en constante ataque por parte de su país vecino y por lo mismo de repente hay tenemos un ataque en nuestro planteamiento de ciberseguridad que hizo que se nos cayera este el sistema eléctrico y para ellos es así como que a otro que es hoy lunes. Entonces es muy interesante porque precisamente han logrado manejar un sistema de reacción mucho más rápido que en otros países. En Estados Unidos, desde luego que también se cuentan con fuerzas importantes, pero llama la atención el llamado precisamente por parte de Biden a empresas particulares para que tengan un mayor cuidado con el manejo de seguridad digital. Por qué? Porque también recordemos que no hay un centralismo sobre el uso y el manejo de servicios. Si se cae la página aquí en México del SAT, no es tan importante a que si se cae Google o como pasó en su momento que se cayó Facebook y muchos menospreciaban el hecho de que se cayera Facebook. Pero recuerda que hay infraestructura que comparte servidores precisamente en comunicación en WhatsApp o en Instagram y de repente tal vez tú ya no te puedes anunciar como empresa en Instagram durante un lapso de una hora o de algunos minutos o de algunos días. Pero si no tienes comunicación con WhatsApp, claro, muchos van a migrar a Telegram, pero recordemos que al día siguiente se regresan porque no estaban sus contactos allá, pero estás quitándole literalmente una pierna al movimiento que puedes tener a través del uso de estas herramientas digitales y son empresas privadas. Entonces precisamente por eso es que Biden insta a que se haga un refuerzo y una mejor precaución para tener todos estos sistemas con mayor seguridad. Pero bueno, ese fue el tema de discusión. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo ves precisamente el manejo de seguridad? De repente eso puede afectar a los usuarios, ya que tienes que tener mayores precauciones. Recuerden siempre tener contraseñas seguras, no usar la misma contraseña en todos los servicios y si tienes manejo de servicios financieros o donde tengas tus tarjetas, por ejemplo, siempre tener las mayores medidas, autentificación y verificación a dos pasos es lo ideal o si se puede, hasta más medidas de seguridad. Eso es lo mejor para que si alguna empresa o algún actor malicioso llega a infiltrarse, como podría pasar con Lapsus, si llega a liberar datos de mercado pago. A final de cuentas, tu información está más protegida porque aunque ellos puedan liberar ciertos datos, tú tienes otras herramientas para no quedar tan vulnerable. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que se están tomando las medidas pertinentes o creen que son exageraciones? Me interesaría saberlo y déjenlo en los comentarios, por favor. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación de preferencia positiva en Spotify o Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme y estaremos escuchándonos en el siguiente programa.